Música Hey muy buenas soy Ale, estamos aquí en Minecraft para ver otro mod, si hoy nos toca Magical Crops, está para la 1.5.2 Funciona con forge, es tan fácil como instalar forge y meter el archivo comprimido del mod en la carpeta mods Este mod es bastante interesante y muy funcional en las partidas de supervivencia ya que nos permite Tener más semillas de un montón de cosas nuevas como puede ser minerales, objetos valiosos, de animales incluso Y nos dará más posibilidades al conseguir objetos en vez de irse a minar o matar mobs Empecemos, primero tendremos que encontrar este mineral, vale, se llama esencia mágica Para este mineral tendremos que picarlo con un pico de hierro como mínimo y cuando lo piquemos nos dará esta cosa que es esencia mágica baja Esta esencia si la acumulamos podemos subir de nivel, os explicaré como y poner una más poderosa El mod es muy sencillo aunque parezca muy difícil pero no, es muy sencillo el mod Vale, nos da la esencia, nos da pues unas 3 por cada bloque, consigo 26, no está mal Y también naturalmente podemos encontrar este nuevo mob que es el zombie granjero que corre un montón Vamos a soltarlo, como podéis ver corre más rápido y si lo matamos, ahora en este caso no Pero también tenemos probabilidad de que nos suelte esencia mágica Con estas experiencias podremos craftear tipos de semillas, por ejemplo carbón, de glowstone, de redstone, explosivas, de oxidiana, de tintes, de oro, de barras de blaze, de la pila azuli, de bolas de ender, de iron, de experiencia, de esmeralda y de diamante Vale, para hacer esto tendremos que acumularlas, como que acumularlas, si, si sabemos hacer un bloque de un mineral será hacer como esto y nos dará una del siguiente nivel Vale, en todo caso si hacemos más, voy a ponerme creativo un momento y vamos a duplicar esto Podremos obtener más, por ejemplo, si hago así, obtengo otra y si hago así, obtengo otra Ya tenemos 4 del mismo nivel y si lo ponemos así, obtendremos la del siguiente nivel Si volviéramos a acumular 4 de este tipo y pusiéramos uno de la anterior, conseguiremos el último nivel De esta manera vamos acumulándolo y podemos obtener las tipos de semillas, vale Esto las tendremos que plantar, pero voy a ponerme supervivencia para que lo veáis Las tendremos que plantar normalmente y nos crecerán Tengo que decir, no funciona el bone meal o el polvo de hueso No funciona por ahora, pero bueno, también es un poquito cheto usarlo Pero bueno, aquí podemos ver los tipos que hay, que había ahí Aquí tenemos de oro, de resto, de la pila azuli, de carbón De experiencia, de esmeralda, de blaze, de diamante y de obsidiana Cada una nos dropeará su respectiva esencia más semillas para replantarla Como podemos observar, voy a coger así un poco de todo Y como podéis ver nos da esencia pues de su tipo De esmeralda y da esto Con esto podemos craftear los objetos Una vez que tengamos las esencias tendremos que usar este crafteo universal Que es cuando tengamos 8 de la misma esencia, por ejemplo en este caso de oro Será ponerlas de esta manera y poner una esencia mágica baja en el medio De esta manera nos dará su respectivo mineral En este caso nos daría 5 mineral de oro, pero también puede variar Por ejemplo, en el caso del carbón nos daría 23 de carbón Y en el caso del diamante nos daría solo un diamante Eso varía, depende de la validez del objeto También con poca probabilidad nos podrá soltar esencia natural La esencia natural sale cualquier tipo de cultivo No solo en los anteriores, sino en trigo y en más cultivos queremos continuamente Y con esto podemos hacer objetos que no se pueden craftear normalmente Como puede ser la musico, el stone o el mycelium Hay mucho más crafteos, tengo que decir que los crafteos que nos enseña aquí estarán en la web O sea, es una página muy completa que está todos los crafteos Y no cuesta nada encontrarlos Hay más crafteos de este, por ejemplo Lillipads, stone bricks, mohosos, de todo Yo se les enseño algunos, ¿vale? Aquí el siguiente crafteo es con la dosidiana Podemos craftear como bloques más resistentes En este caso, lana Si ponemos lana, 8 lana del mismo color nos dará lana reforzada Esta lana es resistente al fuego y a las explosiones Como si fuera osidiana También cuesta un poquito más en romperse Está bien para construir casas o cualquier material así más resistente Y por último, que voy a enseñar los crafteos Todo lo demás no tiene crafteos Bueno, sí que tiene, pero no lo voy a enseñar porque si no tardaría mucho tiempo Es los bloques de mineral Tengo que decir que esto mola un montón O sea, quedan muy bien Sobre todo estos, los primeros Quedan súper bien Y su crafteo es muy sencillo Que es cuando reunamos 4 de cada una Si la ponemos en la mesa de crafteo pequeña o en una grande Ponemos 4, nos dará 4 bloques de las esencias Y si los ponemos así otra vez, nos dará los bricks Como podéis ver, están muy chulos Aquí tengo unos pocos Pero molan un montón Da el brillo, eso va a una sensación muy buena ¿Vale? Ya hemos visto la primera parte Vamos a ver la segunda También nos trae bloques de curación Que están bastante bien Ya que como podemos observar Como podemos observar Si pasamos por encima Nos dará regeneración nivel 3 Durante 10 segundos Esto está genial Ya que vamos a poner la puerta a la casa Y si venemos con muy poca vida Pues pasamos por encima y ya está O nos lo podemos llevar a minar Y si nos quedamos muy poca vida Ponerlo de forma inmediata Y nos recuperaremos Al tanto que hay de curación Hay de veneno Como podéis ver Hay tipos Estos se camuflan Para que no podamos observar Y solo funciona con los jugadores ¿Vale? Es decir, si tenemos este mod instalado en un server Podemos trolear a los amigos con esto Al igual que esto nos da Regeneración nivel 3 Esto nos da Poción Bueno, veneno nivel 3 En este caso no me baja Porque estoy en peaceful ¿Vale? ¿Vale? Como podemos observar Nos está bajando Y con este Pues Nos curará Como podemos ver Este nos cura ¿Vale? Lo siguiente es La Esencia hostil Y la pasiva Perdón, lo he hecho al red Pero bueno Esta esencia Lo que nos permitirá Es craftear Atención Semillas de mobs O sea Esto suena muy mal Pero si Se pueden craftear semillas de mobs Estas esencias Se dropearán De forma Rara Cuando matemos a mobs Por ejemplo Si matamos a Un cerdo Con poca prioridad Nos podría dar la pasiva Si matamos a un esqueleto Pues hostil ¿Vale? Y con esto podemos craftear Semillas de mobs Cada semilla nos dará Drops de ese mob Por ejemplo El esqueleto nos podrá dar Desde huesos A cabezas de esqueleto De estos negros Los Wither Skeleton No me sale el nombre Y por ejemplo La La vaca nos puede dar Cuero y comida Y un montón de cosas Está bastante bien También podremos craftear Diamantes Reforzados Los diamantes reforzados Se craftean Usando esencia de oxidiana Y un diamante en el medio Con esto podemos craftear Toda la armadura De diamante reforzado Que es como Más potente que la anterior Por ahora No hay herramientas Pero el autor del mod Ha dicho que poco Pronto estarán Así que Solo hay que esperar Luego tendremos Las habilidades especiales Estas habilidades Me han encantado En serio Son unas piezas especiales Que nos dan Habilidad Que nos pone bajo Cuando la tenemos en la mano Por ejemplo Si nos ponemos La de jump Cuando la tenemos en la mano Nos da salto De más nivel Como podemos observar Salto Aparte no me hago daño Y puedo correr Pues hago así Y salto Pero si me la quito en la mano Ya no salto ¿Vale? También tenemos por ejemplo La de invisibilidad Me la voy a poner en F5 Que cuando la tengo Soy invisible Y cuando me la quito Pues no Mola un montón Está muy bien Sobre todo Para cosas así Improvables Pues bueno Luego tenemos la del agua Que no la puedo probar ahora Pero nos da Oxígeno Nos da la de Fallen Stone Que lo que no hace es Daño de caída A ver si lo podemos probar ahora Como podemos ver No nos hace daño de caída Y el XP Stone Que nos da 30 niveles Y se vacía Y tenemos que volver A craftearla Es decir Como reinarla ¿Vale? Está muy bien Estas habilidades Y bien Y las siguientes son Un montón de nuevos De comida Que añades Si añades 9 tipos nuevos De semilla Y con sus 9 tipos nuevos De De comida Nos regeneran Desde 4 corazones A Medio Depende de la comida Y pues eso Y por último Tenemos la esencia De fuego Y la inestable Esta Lo que nos permite Es cuando lanzamos Explotar Y la otra Fuego infinito Es decir Pues con esto Podemos incendiar la casa O incendiar el bosque De manera infinita ¿Vale? Bueno Hasta aquí el mod de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis darle a Like A favoritos Y recordar Si queréis decir más material mío Ya sea de este tipo De mods Toriales de Redstone Pues Podéis suscribiros al canal Que ayuda mucho Aparte de eso Bueno Espero que os haya gustado Y adiós